¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Hoy os traigo un vídeo que tenía un montón, un montón de ganas de hacerlo y evidentemente de enseñároslo, de recibirlo, de tocarlo, de manosearlo y me he estado conteniendo hasta ahora que os voy a hacer el vídeo. Es un vídeo de compritas, son compras que he hecho en la página de Punto de Cruciarte. Son dos novedades que cuando las vi en Instagram de la casa Lucas, mirad, ya os voy dando pistas de qué se trata. Bueno, sin saber absolutamente nada, que solamente vi las fotos, me puse en contacto con la página de Punto de Cruciarte y les dije que si ya estaba el kit o que si simplemente era una simulación. Me dijeron que no, que era una súper novedad, que ya estaba el kit hecho y que esperando a empezar a que Lucas empezara a distribuirlo. Entonces les dije, bueno, yo quiero uno de cada uno porque me da la sensación que hacen como pareja. No son kits pequeños, ya os digo, son grandecitos, unos más grandes que otros, pero que, bueno, bueno, es que no tengo palabras para describirlos lo que, pues eso, lo que sentí cuando los vi. ¡Qué cosa tan preciosa! Bueno, mirad, aquí tenemos el famoso sobre, de correo, yo ya, mirad, lo he abierto, he abierto solo el plástico para que, para ir ahorrando tiempo y, bueno, mirad, lo sacamos de aquí del plástico y aquí tenemos esta cajita tan mona. Bueno, deciros, que, bueno, como ya os he dicho, son dos kits y, madre mía, lo que pesa la caja. Lo que pesa. Voy a abrirla con todos vosotros. Bueno, me parece una auténtica monería ese corazoncito ahí de leopardo y me encanta también el nuevo colorido que han elegido de, de lacitos. Bueno, vamos a abrirlo y vamos a ver qué ganas tengo de, pues eso, lo que os está diciendo, de toquetearlo, de verlo, de... ¡Ay, qué ganas, qué ganas! Es que no sabéis... hasta que, hasta que, hasta que los, digo, ya los he reactivado, ¡qué bien! Bueno, a ver... abrimos la cajita por aquí. ¡Hala, qué chulo! Han vuelto a cambiar el, el color de, de los sobres. ¿Os acordáis que en el sal de primavera el sobre era azul? Y ahora, este malva. ¡Qué chulo! Bueno, es que están, eh, en todo. Mirad, hace juego con el, con el lacito de, de la caja. Bueno, vamos a sacar el sobre. Mirad, madre mía, de verdad, que porque no podéis cogerlo en peso. No sabéis, madre mía, lo que pesa. Así es que como me dijeron que sí, que eran grandecitos. Bueno, mirad esta pegatina, qué bonita. También es, pues eso, pegatinas nuevas, todo nuevo. Muy, muy alegre. Y bueno, bueno, mirad para que veáis el, eh, grosor que, que tiene, mirad. Bueno, vamos a abrirlo. Y a ver, a ver. ¡Ay, madre mía! ¡Qué cosa más bonita! Bueno, no sé, eh, por cuál, por cuál empezar. Sí, por el pequeño, por así decirlo, o, o por el grande. Bueno. Venga, el que más rabia nos ve. Vamos a empezar por el grande. Bueno, mirad, mirad, qué auténtica maravilla. Yo es que de verdad, ahora mismo lo estoy viendo, que lo estoy viendo ya en la realidad, que no lo estoy viendo, bueno, pues por eso, pues por la foto de Instagram, o por la foto que, que tiene Punto de Cruz de Arte puesta en la web. Ya lo estoy viendo aquí. Bueno, 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 bueno. Mirad, 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 mirad. Os lo voy a ir sacando poquito a poco para que vayáis viendo. Mirad, por ahí se ve ya una, mirad, un camarero ahí, sirviendo esas mesas. Otro camarero. Mirad, qué cosa tan preciosa. Mirad, qué espectáculo. Bueno, no puedo dejar de mirarlo, de verdad. Esto es como cuando un niño pequeño recibe ese juguete tan ansiado y que lo ha visto tanto, pero que hasta que no lo tiene, pues eso, que está ahí con, pues con esas ganas de, de, con esa ilusión. Pues yo estoy igual. Igual, 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 igual. Madre mía, es que es precioso. Es que me, bueno, es que me encanta. Mirad, este diseño se llama París y os voy a acercar bien, bien, bien la imagen. No le falta ni un solo detalle. Esta pareja aquí sentada comiendo en este restaurante, mirad, con los manteles blancos. Luego están aquí, bueno, pues esta calle que, como podéis observar, es una calle peatonal y, bueno, pues la gente está unos comiendo, como están aquí, otros dando un paseo. Luego aquí, mirad, qué bonito. Hay una, como una especie de carretilla con flores. Supongo que por aquí también, esta parte tiene que ser, puede ser una floristería. Y luego, bueno, mirad, por aquí hay unas palomitas, una chica montada en, en bicicleta, una food truck, ¿veis? Que tiene ahí su cartelito de, supongo que de la comida que está ofreciendo. Y, bueno, pues como podéis ver, ahí hay una chica y quizás este chico también, que estén intentando, bueno, pues comprar algo de comida. Luego, este señor tocando el saxofón en la calle y aquí tiene el sitio para echarle las monedas. Y, bueno, pues otra cafetería, que en esta ocasión, mirad, los manteles son como rojizos. Y también, veis, hay gente, pues, pues sentada comiendo o tomándose algo. Y, bueno, mirad, las flores que no pueden fallar de un París. Luego tenemos, mirad, la Torre Eiffel. Esto, no sé si será la catedral de Notre Dame. No sé, no estoy segura. Luego, mirad, qué fachadas. Todo, con una combinación, de colores, que es espectacular. Me encanta cómo combina estos colores así, grisáceos, marrones, en unos tonos pastel. Y cómo hace destacar, pues, bueno, todas las flores, muchas de las personas que van hablando. Es que me encanta, pues, ese contraste que tiene, que tiene esta, este proyecto. Mirad, es novedad, novedad, porque, mirad, el autor de esta, de este diseño es Richard McNail. Y, bueno, supongo que este será su estudio, su empresa, y es un diseño del 2021. Así es que es, vamos, este es calidad premium, es de la casa Lucas. Y ahora vamos a ir a lo técnico. Mirad, bueno, como os he dicho antes, este kit se llama París y trae bastantes cositas. Trae cruces completas a dos hebras, medias cruces, nudo francés, punto lineal a una hebra y a dos hebras. Luego, la tela es Sveigar, como todos los lucas. Es una ida 18 en blanco. Los hilos son anchos y trae la friolera de 55 colores. Y el nivel de dificultad, bueno, pues es un 5, o sea, el nivel de dificultad es el máximo. Y mide nada más y nada menos que 64,5 por 32,5. Así es que es grandecito. Así nos viene el gráfico y, bueno, pues las agujas para bordar. Y le vamos a dar la vuelta y mirad. En esta ocasión, lo que estoy viendo nuevo es que mirad, trae estas pegatinas, mirad, que bueno, pues es para certificar bien que está el producto bien cerrado y que no ha sido abierto en ningún momento hasta que no lo ha recibido el cliente. Y, bueno, pues vamos a abrirlo. A ver, trae una barbaridad de colores, claro, es que es grande. Bueno, nos trae el sobrecito y en este sobrecito, bueno, pues como siempre, nos trae una aguja para bordar, que oye, por cierto, no sé de qué marca serán estas agujas, pero son de una calidad que me encantan. Tienen una calidad buenísima. Y mirad, ¿veis? Ahí tenéis la, a ver, así. Ahí tenéis la de bordar, que es la que tiene el ojo por donde se enhebra más grande, y la de hacer el punto lineal y el enhebrador, que oye, que también salen muy, muy bien los enhebradores. Os aconsejo que los utilicéis porque están súper bien. Y la aguja de bordar es del número 26. Y ya os digo que no sé qué marcas son, pero me gustan muchísimo. Bueno, es que me encantan. Las podrían, como yo digo, ay, me saldrá la palabra. Las podrían, yo qué sé, patentar o no patentar, no, promocionar o, bueno, el caso, que las podían, oye, que las podían vender para la gente que queramos, por ejemplo, yo comprar más agujas de estas de Lucas. Es que son estupendas. Bueno, voy a sacar esta auténtica maravilla. A ver, mirad, 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 oj, qué bonitos son. Mmm, son preciosos. Bueno, trae cinco tablitas de colores y os voy a enseñar, mirad. Esta es la tablilla que más cantidad de cada uno de los colores que trae porque serán de los que, bueno, pues eso, de los que más cruces haya que bordar. Mirad, tonos los grises, los marrones, los azules. Este parece que es negro, pero no, es un marrón oscuro, más gris, otro, otro grisáceo y este ya sí es el negro. Mirad, mirad, os lo pongo así para que veáis qué barbaridad de hilos. Bueno, deciros que estos kits no tenemos problema de hilo porque ya os digo que sobran y, bueno, si por algún casual tuviéramos falta de algún color que a mí no me ha pasado, pues nada, nos ponemos en contacto con ellos y les explicamos. Pero vamos, que trae hilo de sobra, sobra, sobra. Mirad, este más o menos va, esta otra tablilla, casi que va también en las mismas tonalidades. Mirad, verde, ¿veis? Este es otro marrón, pero es un pelín, es que en la cámara no se aprecian bien los colores, es un pelín más claro que el anterior. Mirad, ¿veis? Marrones, mirad, este es también otro gris, azul. ¿Veis? Que son colores, la verdad es que hace una, este proyecto hace una combinación preciosa. Y ahora ya, lo que os voy a enseñar, pues ya son colores así más vivos. Mirad, ¿veis? Ya tenemos este azul, este rojo, verde, mirad, este marrón, este otro verde más oscuro, tonos azules, ¿veis? Verdes, marrones. Y estos son, pues eso. Ahora ya sí que toca, pues eso, los colores yo creo que van estos que os voy a enseñar así, de todas las flores que aparecen en el proyecto, que tiene un colorido precioso. Y bueno, pues de la ropa de algunas personas, en fin. Este cartón y este, el siguiente, es el que hace el contraste, pues con estos que son colores más neutros. Mirad qué bonitos son. ¿Veis? De estos hay menos cantidad. Bueno, pues porque, evidentemente, es la parte del contraste, a ver, vamos a coger aquí las fotos para que veáis los colores. ¿Veis? Es la parte del contraste, este colorido, sobre todo estas dos tablillas. Y bueno, pues claro, que se bordarán menos cruces con este colorido, pero es la parte del, pues como yo os digo, la que hace el contraste. Y bueno, me parece espectacular. No puedo dejar de mirarlo, lo siento. Pero es que es precioso. Bueno, os voy a enseñar cómo es de grande el proyecto. Es alargado y es grandecito, grandecito. La verdad que, bueno, es grande, pero tiene un tamaño que me gusta mucho, ¿eh? Porque es de estos alargados que, por ejemplo, lo podemos poner encima del sofá, este y el otro que os tengo que enseñar, y tienen que quedar buenísimos. Y estos dos, junto con el de Londres, que ya lo enseñé yo en otro vídeo pasado, el de Londres en medio de estos dos también tienen que quedar precioso, porque el de Londres es a este estilo, que intenta destacar algunos colores, y yo creo que debería de quedar muy bonito. Bueno, debería, tendría que, yo creo que tendría que quedar muy bonito. Y bueno, pues mirad, ¿veis? Esta es la tela. Es una Sveigar. La trama se ve súper bien. Aunque es una 18 y parece pequeñita, pero se cose muy bien, porque en el Kiss del Sal también es una 18, se cose fenomenal. O sea, que no os dé miedo porque sea una 18. Y el gráfico, vamos a ver cómo viene. Bueno, mirad, este es el gráfico, o sea que hay trabajo. Y bueno, pues se ve súper bien. Mirad, os pongo así un trocito. Se ve fenomenal. En esta ocasión, bueno, mirad, son 12 páginas, nada más y nada menos. Y en esta ocasión, bueno, es todo en blanco y negro, pero los símbolos se ven bastante, bueno, bastante no, son grandes. Se ven muy, muy, muy bien. Y mirad, aquí tenéis el croquis del lugar donde corresponde cada página. Por ejemplo, esta que yo os he enseñado, mirad, ahí tenéis que es la 12, pues esta estaría situada aquí. Que la verdad que este croquis está muy bien. Y bueno, pues como siempre, en folio doble. Y luego aquí, bueno, pues tenemos la mirad. ¿Veis? La leyenda completa, que esto ya lo hemos explicado muchísimas veces, pero si tenéis alguna duda, me lo dejáis en comentarios, que os intento ayudar en todo lo que pueda. Y bueno, la verdad que esta interpretación de estos kits es muy intuitiva y la verdad que tampoco tenemos que mirar tanto, tanto la leyenda porque, si os dais cuenta, aquí nos vienen ya los símbolos que tenemos que bordar. Entonces, lo que sí que tenemos que estar atentas cuando sea media cruz y el punto lineal y el nudo francés. Entonces, incluso para la media cruz no nos haría falta la leyenda. Porque mirad, si os dais cuenta, por ejemplo, aquí, el triangulito, cuando el triángulo este viene así, tal y como está ahí, es cruz completa a dos hebras. Y si vemos el triangulito de esta manera, pues tenemos que coger el hilo del triangulito, pero, ¿veis que nos pone la inclinación? Pues solamente tendríamos que bordar media cruz. Así es que, y como todas las cruces y las medias cruces se hacen a dos hebras, pues nada, solamente tendríamos que mirar la leyenda, como os digo, para el nudo francés y el punto lineal. Ahora, voy a recoger esta maravilla y os voy a enseñar la segunda maravilla. Ahora mismo vuelvo. Bueno, pues ya estoy aquí con la segunda maravilla, como os he dicho anteriormente. Bueno, mirad, 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 mirad. Ahora lo voy a ir sacando así despacito. Mirad qué cosa tan preciosísima. Como podéis ver, y como os he dicho antes, creo que hacen una pareja perfecta el guis anterior y este. Porque lo veo que más o menos tiene las mismas tonalidades, hace destacar también muy bien ciertas partes del diseño, que son, pues eso, las flores, incluso las sillas del restaurante. Y, bueno, ¿qué os voy a decir? Si es que es preciosísimo. Mirad, vamos a acercarlo un poquito para que veáis qué bonito es. Aquí está otro restaurante que, bueno, yo quiero pensar que en esta ocasión es más bien por la tarde y que a la gente, pues, le apetece más pasear. Aquí es primavera-verano porque, mirad, veis que van con las camisas blancas, vestidos blancos, media manga francesa. La verdad es que es que no les falta ni un solo detalle. Tenemos aquí una bicicleta aquí apoyada y por aquí, veis, más gente paseando y un escaparate. Luego están estas fachadas con estos colores, veis, y donde el color que hace destacar frente a estas fachadas, como os estaba diciendo, son todas estas flores que le dan ese toque romántico al proyecto y que, bueno, pues que están muy bien conjuntados en sí, pues eso, todos estos colores. Y luego tenemos por aquí, veis, este puentecito, este canal, que como podéis ver, bueno, yo quiero pensar que eso es una pareja de enamorados y por aquí hay una especie de escalerita, incluso por si te quieres mojar los pies aquí en el canal y, bueno, pues por aquí habrá más calles donde la gente pues esté paseando y lo que me maravilla también muy mucho de este proyecto es el reflejo de estos edificios en el agua del canal. Mirad, qué bonito. han hecho un efecto del reflejo que me encanta. Bueno, después de haberos comentado esta maravilla, como podéis ver, el diseñador, veis, es el mismo que el del kit anterior, Richard McNeil, es del 2021, de la Casa Lucas y también es calidad premium. este se llama Lake Agnesi y, bueno, yo lo llamo el del canal, ya sabéis que yo soy así, yo le pongo mi propio nombre y, bueno, pues este solo tiene cruz completa y media cruz a dos hebras, ambas cosas. es una tela Sveigar, también es 18 en blanca y, bueno, este a pesar de ser más pequeño, que ahora os voy a decir las medidas, trae 54 colores. Tiene un nivel 4 de dificultad y, bueno, este, veis, es un pelín más pequeño, 45 por 34. el gráfico nos viene así y las agujas y, bueno, igual que la anterior, veis, nos trae las pegatinas, pues, bueno, pues como certificando que el kit una vez que se ha fabricado, se ha cerrado y no ha sido abierto por nadie, nada más que por el comprador cuando lo reciben. Vamos a abrirlo. Este también, como podéis estar viendo, ya trae, ya trae, no, también trae 5 tablillas como la anterior. También nos trae el sobre, mirad, veis, que ahí pone un 26, pues es el número del tamaño de la aguja y como en el anterior no lo voy a abrir porque es lo mismo, aguja de bordar, aguja para el punto lineal, pero en esta ocasión no hay punto lineal y el enhebrador. Y vamos a ver qué es lo que trae esta maravilla de kit. Vamos a ver. Bueno, empezamos por mirar todos estos tonos pasteles, azules, grises, beige, mirar, es como este como un verde grisáceo súper bonito y bueno, pues como os he enseñado en el kit anterior, mirar, veis, estos colores junto con estos que os voy a enseñar ahora, que son, mirar, más tonalidades marrones, grisáceos, veis, y más grises y más grises junto con estos, mirar, veis, son los colores que más vamos a utilizar. Y ahora lo que os voy a enseñar es el que, son los que hacen un poquito de contraste, que son, bueno, pues mirar, estos marrones más oscuros, verdes, este marrón, marrón, rosado, no sé, es muy bonito, este verde con estos marrones otro verde, estos destacan un poquito junto con estos que son los principales y ahora ya los que destacan por completo, que como os he dicho antes, son los tonalidades de las flores, pues mirar, tenemos rojos, rosas, este, bueno, sigue habiendo marrones, pero luego mirar este verde, mirar malvas, este azul y seguimos con el contraste, rosa, verde, más oscuro, ese que es oscurito también, más tonalidades de rosas, verdes, otro verde, mirar qué cosa tan preciosa, mirar, aquí los tenéis todos para que podáis verlos bien, ¿veis? Estos son los neutros, estos son los que destacan medio-medio y estos ya los que destacan por completo frente a estos dos. Y, bueno, pues mirad, la tela es esta, que este también, a ver, es un pelín alargado, pero es más corto, más corto de largo, ¿veis? Y quizás un pelín más ancho, a ver, voy a mirarlo, a ver, el de París, media, sí, bueno, un pelín más ancho, nada, centímetro y medio, este es un centímetro y medio más ancho que el anterior, pero este es un poquito más corto, un poquito bastante más corto, como 10 centímetros, que el anterior, pero estos dos colgados juntos encima de mi sofá en el salón tienen que quedar preciosos y como podéis observar, la tela es exactamente igual que el que está anterior. Y el gráfico, bueno, pues el gráfico, mirad, también, ¿veis? También trae lo suyo y vamos a ver cuántas páginas trae, bueno, pues mirad, trae 12 páginas, mirad, os voy a poner esta, ¿veis que trae ahí 12 páginas? Pero sí que es verdad que estas tres de abajo no son completas, son este trocito solamente. Entonces, bueno, completas, completas, son nueve páginas y ponemos que como si fueran una página cogen estas tres, pues nueve y una diez completas. Y bueno, pues igual que la anterior, aquí, mirad, ¿veis? Aquí nos pone el número de la página y entonces, si queremos situar esa página en nuestro, en lo que estamos bordando, pues nos vamos a este croquis y esta es la página 12, pues estaría situada aquí. Y como veis, se ve súper bien el tamaño del símbolo, bueno, esto es un súper punto a favor porque tiene un tamaño para mí perfecto. La verdad es que se ve fenomenal. Y aquí nos viene la leyenda como en el anterior y bueno, pues deciros, mirad, lo que yo estoy viendo que solo de punto lineal solo hay un símbolo que es este, ese puntito que es un blanco, ¿veis? que es blanco y que todo lo demás pues se hace cruz completa, dos hebras. Así es que esta leyenda prácticamente no la vamos a tener que consultar porque teniendo nuestras tablillas con nuestro símbolo y como no tiene punto lineal ni nudo francés que es para lo que más en los kits de Lucas para lo que más se consulta la leyenda pues estupendo porque así no tenemos que andar con leyendas para arriba y para abajo que de verdad que yo sinceramente prefiero así que me pongan el simbolito ya directamente y ya está. Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy. Yo lo he disfrutado este vídeo muchísimo, muchísimo, muchísimo porque para mí son dos auténticas maravillas lo que os acabo de enseñar y bueno, pues eso, que lo he disfrutado mucho enseñándolo, compartiéndolo y bueno, pues eso, tocando estos hilos tan preciosos y espero que vosotras lo hayáis disfrutado tanto como yo que espero veros en mi próximo vídeo, que bordéis mucho, 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 mucho y que seáis muy, muy felices. Adiós. ¡Gracias!